Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky aseguró que el ejército de Ucrania trabaja para recuperar el Donbass por completo. El presidente ucraniano ha hecho hincapié en que los ocupantes todavía no quieren admitir que están en un callejón sin salida y que su llamada a operación especial ya ha quebrado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. El presidente Zelensky ha indicado a última hora que las Fuerzas Armadas Ucranianas no pararán hasta que recuperen el Donbass y las tropas rusas cesen su ofensiva en el país. Seguimos con negociaciones muy complicadas y delicadas para salvar a nuestro pueblo de Mariupul de la planta siderúrgica de Azovstal, ha explicado el presidente ucraniano en un comunicado de la presidencia. Así ha hecho hincapié en que los ocupantes todavía no quieren admitir que están en un callejón sin salida y que su llamada a operación especial ya ha quebrado. Toda esta brutalidad de los ocupantes que Ucrania está experimentando todos los días solo conducirá al hecho de que los soldados rusos supervivientes llevarán el mal de vuelta a Rusia. Lo devolverán porque se retirarán, ha aseverado Zelensky. Asimismo, el mandatario ha reiterado que está trabajando para que los países refuercen las sanciones a Rusia. La prioridad es el embargo de petróleo. Zelensky se dirigirá a los estudiantes de 63 universidades estadounidenses y dos canadienses y tiene previsto un discurso ante la Universidad de Stanford a finales de mayo y con los participantes del foro de Davos. También me estoy preparando para comunicarme con los estudiantes ucranianos de las principales universidades de nuestro país. En ese sentido, ha afirmado que pretende ampliar sus discursos a los parlamentos de África y Asia. Según ha informado, la agencia de noticias ucraniana ha destituido este domingo el comandante de las Fuerzas de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas y ha nombrado en su lugar al general de división. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario. Gracias por estar acá. Noticias Salidas. Sus exposiciones confirman nuestra preocupación sobre el terrible impacto en las vidas de niñas y niños que tiene el conflicto en Ucrania y razón por la que mi país y Francia solicitamos esta sesión. En tanto no se logre un cese a las hostilidades, las prioridades de la comunidad internacional deben ser la asistencia humanitaria, la protección de la población civil, en particular grupos en mayor situación de vulnerabilidad como niños y niñas y evitar más daños a la infraestructura elemental para su supervivencia. Ataques como el ocurrido contra una escuela en la región de Lugansk son absolutamente inaceptables y condenables. Atacar escuelas es una clara violación al derecho internacional humanitario que no debemos pasar por alto. En este sentido, estamos atentos a la labor del fiscal de la Corte Penal Internacional. Lamentamos que este incidente de Lugansk no sea un caso aislado. En todo momento debe evitarse el uso de armas explosivas cerca de escuelas e instituciones de enseñanza superior y sus vías de acceso. Asimismo, las fuerzas armadas deben estar adecuadamente capacitadas para evitar afectar a la población civil. Señor presidente, el impacto de la guerra en la niñez es simplemente devastador. Como ha indicado UNICEF, dos terceras partes de los niños y niñas ucranianos se han visto desplazados por el conflicto, teniendo que abandonar, en la mayoría de los casos, el único hogar que conocían. Este conflicto afecta además la salud mental y el bienestar psicosocial de toda una generación, los desplazados y los que se quedaron. El trauma que genera esta guerra no discrimina y los constantes bombardeos y el asedio psicológico de alertas por ataques inminentes tendrán repercusiones de largo plazo y muy profundas. Reconocemos los esfuerzos de UNICEF y de otras instituciones para atender esta crisis de salud mental y consideramos necesario que se delineen estrategias integrales para atender este flagelo. Por otra parte, nos preocupa el incremento de los reportes de casos de violencia sexual contra niñas y niños para quienes los servicios de apoyo son sumamente limitados. La afectación a las instalaciones de salud se traduce también en el deterioro a los servicios de salud sexual y reproductiva y de los cuidados para recién nacidos. La ola masiva de desplazamientos ha convertido a los niños y niñas y a los adolescentes en un objetivo para las redes de trata de personas y son especialmente vulnerables los menores no acompañados o aquellos separados. Llamamos a los países receptores e instituciones como la ONUD e Interpol a que enfrenten estas nuevas circunstancias y a registrar e identificar a menores refugiados. Finalmente, no podemos dejar de referirnos a la situación de las niñas y niños con discapacidad cuya vulnerabilidad es aún más aguda. Por otra parte, México subraya la importancia de que cualquier niño procedente de Ucrania o de cualquier otro país se le brinde el mismo trato. No puede haber un sistema con dos niveles de estándar en el trato a refugiados. Señor presidente, para terminar, cualquier guerra es una guerra contra la niñez y esta no es excepción. Por ello, solicitamos al secretario general y a la representante especial sobre niñez en conflicto armado a que en el próximo informe sobre el tema se incluya a Ucrania con miras a que se establezca un mecanismo de monitoreo y reporte, se enlisten a las partes responsables de violaciones graves en contra de la niñez y se atienda a la situación en el grupo de trabajo sobre niñez en conflicto armado. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias a la representante de México por su intervención y ahora tiene la palabra Francia. El representante de Francia. Señor presidente, quiero dar las gracias a la señora Misuya y al señor Abdi por su intervención. El ataque ruso continúa sin pausa. Siguen matando civiles, también a niños, y siguen destruyendo infraestructuras civiles. Todos sabemos que el número de civiles muertos es mucho más alto que las cifras que se comunican. La jefa de la misión de supervivencia de los derechos humanos en Ucrania habla de miles de muertos adicionales, incluyendo en Mariupol, este agujero negro al que es tan difícil de acceder. El coste de la guerra para la infancia es terrible. Dos tercios de los niños ucranianos han visto desplazados y la mayoría ha tenido que abandonar la escuela. Francia condena todos los ataques contra las escuelas, sobre todo la escuela de Vilojorivka. Además, más de 200 infraestructuras médicas han sido atacadas o destruidas según la OMS. Los ataques contra las escuelas y los hospitales, así como las muertes y las mutilaciones de los niños, forman parte de las violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos de los niños en tiempos de guerra. Le pedimos al secretario general a que recurra a todos los mecanismos establecidos en Ecuador de Seguridad para verificar los hechos y para determinar las responsabilidades pertinentes. Ahí está, por ejemplo, el informe anual de la secretaria general y su lista de infamia. Aquellos que matan a niños y aquellos que atacan a las escuelas, desde luego que deben figurar en lugar destacado en esa lista. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.